hoy nos encontramos en chipión en primavera con dos amigos que ya nos visitaron hace algunas fechas en este caso manuel santo y juan manuel muñoz que en este caso bueno pues también sabemos que es conocido como el tintilla vamos a decir el tintilla como te conocen que por tintilla me conoce todo el mundo no pasa nada porque fue el tintilla lo va a explicar de nuevo que ya lo explicó la otra vez pero porque bueno es que antes antes de tener nosotros el grupo rumba viva tuve otro que eran el grupo tintilla claro cuando algún amigo o algo quería a lo mejor verme le preguntaba a alguien que yo ha visto agua agua que juan tintilla 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 y en este caso manolo caro que también lo conocemos por su labor aquí en chipiona carlos santos perdón pero tu labor aquí en chipiona que está muy ligado al chip y una club de fútbol también y bueno porque tenemos mucho por aquí ellos son derrotas pero a ti te hemos adoptado ya yo estoy aquí ya adoptado de segunda de segunda yo nací aquí como ya te dije en la otra vista yo nací aquí me llevaron para rota con los añitos me quería allí y ahora pues he vuelto otra vez para y aquí estoy ya no me llama nadie de lo que no pero además esto es lo que hablamos siempre si rota chip y de salud que es como un mismo por hermano son el más de un pueblo hermano de toda la vida bueno pues ellos vinieron a decirnos que iban a resurgir y han resurgido como el ave fénix y están ya de nuevo porque empezaron allá en los años 78 71 empezaron ellos su carrera como rumba viva después por cada uno tomó su camino cuántos años duró aquello que el tiempo de rumba viva 56 años si más o menos más o menos 56 años aproximadamente y después vosotros cada uno cogió su camino por un lado yo lo cogí por otro y hicimos salina en el sitio dentro otro compañero de rota hicimos salina que también que también nos llevamos 78 años bastante bien salina que tuvo además mucha repercusión bastante y ahora bueno pues se os encontráis como dijimos en aquella entrevista otra vez bueno porque no vuelve otra vez a los escenarios y aquí están los dos que se formaron los formas por culeros mientras el cuerpo aguante verdad pues suele tiene el carnaval los artibles entre el cuerpo aguante y haya cualquier bueno pues la gente que arropea en este caso al dúo porque no seguir para antes que habéis tenido muy buena acogida no parece que si en rota y chipiona la gente creo que le está gustando nos animan mucho y de momento creemos creemos que podemos tener un poquito de cancha ellos vienen a decirnos que ya tienen el disco al completo como prometieron en su día ese disco resurgir que podemos destacar de ese disco y dónde lo podemos encontrar pues precisamente mañana entonces ya lo distribuiremos por donde pueda ustedes hoy hace los primeros en tenerlo y ya pues lo que vaya surgiendo sobre la marcha claro que ese disco está compuesto con rumba y sevillana o con rumba rumba todo bueno y quien crea esa rumba pues esa rumba son todas de un amigo nuestro que es un gran compositor josé maría sánchez de rota de rota ese hombre escribía de escándalo una rumba que vamos para nosotros son espectaculares y han tenido mucha mucha aceptación hay una en el disco si hay una que no es de él en el disco de 9 hay 19 de y una es de fernando el de cogelado fernando que se nos dio una rumbita sella bueno hace ya al principio de nosotros y la hemos vuelto a grabar otra vez como estáis viviendo bueno sin el disco todavía en la calle evidentemente no se puede ver el resultado pero por las sensaciones que estáis teniendo me decía el tintilla que muy bien aquí en que te transmiten a ti aquí aquí en sí si es verdad todo lo que me dicen los del campo de fútbol la peña la paña el sábado se va a quedar no vamos a tener que pasar al campo de fútbol pero bueno no pasa nada vamos a hablar antes de nada de eso también que este sábado tenéis actuación en la peña flamenca josé mercedes mercedes para presentar el disco no supongo si literalmente es la primera vez que vamos a actuar ya con el disco en la mano de la parte de rumba habrá alguna cosita a mano estando una peña flamenca digo yo bueno tenemos lo que es también hay algunas canciones canción rumba canción balada hay tango también pero no están en el disco todavía se ha dejado para para otra ocasión que pensamos que si la cosa va bien pues será positivo hacer otro trabajo en el futuro y fandanguito y esos barranquerés o no en la peña ya veremos eso es más serio y más complicado las dos cosas no no lo hemos ensayado pero bueno tampoco lo que sí lo que sí vamos a hacer también un par de por lo menos un par de sevillanita o tres vamos a hacer estamos en época de feria claro que por cierto como se presenta la primavera en cuanto a ferias las más cercanas ya ha pasado la de chip y una pero san lucas rota ahora con él en la calle habrá más posibilidad de participar pero que sí espero tener alguna porque en contacto estoy con varias con varias casetas de feria tanto aquí como en rota tanto en rota como en tan lucas en el puerto también estamos en contacto con dos y espero que me respondan alguna y si alguien nos está viendo de alguna población cercana y quiere contratar o que tiene que hacer pues ponerse en contacto con manuel porque decíamos bueno dice manolo mira ponemos mi número y que hablen conmigo digo pues sí porque no va a ser de manager también en ese caso si no hay otro ahora mismo ofrece tu teléfono si te parece de mi teléfono es manuel santo no es tanto 645 667 606 muy bien ese es el teléfono que lo ponemos nosotros en pantalla y si no en la puerta del campo de fútbol te pueden encontrar cualquier en cualquier momento cualquier fin de semana y el tintilla por lo vamos a encontrar en rota que en rota también tendrás tú muy buenos contactos supongo claro prácticamente nos pasa como chivión nos conocemos todo y cualquier caso cuando quieren hacer algo pues me llaman directamente o hacen por verme porque yo soy habitual de a lo mejor ciertos sitios saben dónde encontrarme saben dónde vivo y dónde encontrarme no hay problema en este tipo de cosas ya si la gente de fuera me hablo en ámbito ya provincial más más abierto pues entonces se podría en contacto con el teléfono de manolo que para no tener tanto lío que ha sido el teléfono de unos teléfonos de otros pues el de y el contacto con él se hace lo que lo que haga falta supongo que estaréis deseándonos ya subirse en el escenario el sábado en la peña flamenca volver a recordar aquellos tiempos y bueno y demostrar cómo vais a demostrar que el que tuvo retuvo eso espero eso espero y el público que os va a coger muy bien aquí en nuestra casa a venir gente bueno que tú has dicho del fútbol seguro y van a venir mucha gente también derrota de la interficción a la gente lo sabe anoche mismo vos estuvieron hablando con él precisamente gente de gré que también conocemos y también dice que van a venir esperemos que sea un éxito a partir de las nueve y media por las nueve y me equivoco seguramente que vea algo más de las nueve y media para estrenamos canciones y estrenamos vestuario también bueno hoy antecedentes llevamos mucho que si el traje que se oíste suele ir más digamos más cómodo mamá al estilo de la calle normal aunque a lo mejor en algún lugar hay que ir de otra manera no de dependiendo del sitio pero normalmente vamos con una ropa pues normal de calle que más cómoda por comodidad más que nada oye en este álbum de resurgir habéis hecho decía tus 10 canciones no la que habéis lanzado al principio más la que ahora está ahí lanzando con cual no nos quedaríamos es muy difícil de lograr eso pero eso es como si tiene si hubiera son 10 canciones por las 10 hijos con quien te queda claro claro complicado me gustan toda la verdad esa va este que nos ha hecho el disco que es otro amigo compañero de 2 y ha conocido toda la vida de derrota se ha lucido en el trabajo que ha hecho unos cantos tenemos unos arreglos preciosos y no sé yo no sé cómo catalogarlo acabo de decirte lo acabo de decirte lo que tienes 10 hijos que son 10 canciones en este caso con cuarto que ha hecho con mucho cariño porque prácticamente se ha criado con nosotros desde que nació y entonces además era una ilusión suya hace años desde que hiciéramos alguna cosita y demás y al final pues una cosa una cosa lleva a la otra y al final se ha hecho y creo que lo que pasa es que habrá quien le guste una más que la otra porque el estilo de una porque siempre un poco más triste o la otra más alegre hay un par de ellas que una por ejemplo que a los niños siempre le ha gustado mucho que es el gato el gato misifú es una rumbita que a los chiquillos le gusta mucho y cada vez que hemos estado haciendo algo los niños que cantar el gato que está el gato y otra que a lo mejor son más sentimentales hay para todos los gustos hay algún guiño a chipiona rota en alguna de las letras pues la verdad es que no lo que hemos grabado ahora mismo no todos tenemos una sevillana que la vamos a llevar en cartera también que es así es habla de los pueblos de la bahía después de la costa de la bahía de juan viegran y esa la grabamos la grabé yo con salina y a mí me encanta y esa mienta rota mientras los puertos el farro de chipiona esas lucas es así la vamos vamos yo quiero llevar en cartera y a él no le importa tampoco y la lo que diga bueno ellos lleváis bien que son los fundamentales muchas horas de ensayo para un par de horas prácticamente casi todos los días le ponemos y grabando pues nos hemos llevado mucho tiempo porque también que hubo él tuvo un accidente y se llevó a lo menos tres meses que no podía venir hasta allá luego como antonio que estamos hablando de que lo ha grabado el disco él tiene también su grupo que es dorada alborada del sur y entonces pues hemos tenido que ir grabándolo poco a poco cuando podríamos claro buscando el momento de todo aquello y percibe en ese se necesita muchas horas para hacer las cosas medianamente bien y se agrava el disco donde en rota en el estudio un estudio pequeñito pero un coqueto y muy regla y esto que tiene antonio en su casa lo tiene muy preparado y allí lo hemos hecho este antonio domínguez bueno una vez que salga el disco que tú dices que sale ya mañana que bueno pero una entrevista como está saliendo hoy ha salido hoy el disco ya donde lo vamos a comprar pues seguramente lo voy a llevar a varios sitios ahora mismo no sé con el concreto donde se va a encontrar pero sí que lo yo lo voy a llevar siempre en el cocierto me va a llevar otros pocos y al que los pidas por resurgir que el nuevo trabajo que por eso se llama así claro porque es la resurrección del grupo después de 42 43 años aquí están ellos y que siguen dando guerra esperemos que estéis en muchas ferias porque claro el artista lo que le gusta aparte de vender los discos y dejarlo grabado el directo contacto con el público la calor del público y nada que esperando ya también esa buena acogida del propio disco que nosotros presentaremos y de los vídeo clic que también estáis haciendo algunas cositas hay un vídeo clic esos y yo creo que yo creo que si lo tenemos lo tenemos pero que hay más y estamos pendientes y con un chaval de málaga que los clases ya estoy yo pendiente con él para que pase siquiera otro más aunque sea otro más en cuanto lo tengamos te vuelvo a decir lo mismo que el disco en cuanto te lo tenga viene para acá muy bien estupendo y lo pondremos nosotros bueno pues desear mucha suerte en esta nueva aventura que este resurgir sea un resurgir también del éxito que tuvisteis en la otra etapa que seguro que con lo que lo estáis con el cariño que lo estáis haciendo y ahora que tenéis más tiempo también un poco no porque no decirlo pues hay que aprovechar también y contar con gente como ellos que nunca han tirado la toalla que no la van a tirar ahí estamos ahí estamos y como es una cosa que nos gusta lo hacemos con un agrado como nos lo tomamos en parte como una cosa seria pero también como un hobby en una mezcla de las dos cosas y ahora que tenemos más tiempo para nosotros mismos pues estamos a buen precio que decirlo también para la contratación digo hombre claro tampoco se puede abusar digamos empezando de nuevo son difíciles y empezar llevando cuarenta y tantos años pero bueno volver a empezar la película por lo voy a decir ahora mismo ningún precio porque una cosa económica por supuesto que se amoldan a cualquier parte de las ferias que hemos nombrado porque ahora estamos en primavera y demás pero también cualquier celebración de cualquier tipo comuniones que vienen después cualquier fiesta privada está dispuesto a todos que como como se suele decir cuando un artista está un poquito verde todavía y se decía antes dice a ese todavía les faltan unas pocas de comuniones bodas y bautizos y la bbc bueno pues manolo y tintilla muchas gracias por estar con nosotros y lo dicho esta es vuestra casa a tener mucha suerte que nos veamos que nos veamos ir a la feria de rota puede ser un buen inicio que llega antes que la de san lucas yo por la que está más cercana y jerez porque no que también está ahí porque te mandé te mandé lo de la peña flamenca y enseguida me dijiste verte hace una entrevista y aquí estamos y agradecido muy agradecido a ustedes también por esta visita muchas gracias y a tintilla especialmente por desplazarse de derrota no tiene que ir por mí estoy casi tu padre yo me llevé muchos años metido en la carretera todos los días todos los días todos los días por trabajo y cuando dejé de trabajar afuera digo no quiero más cosas y no quiero cosas no quiero pues bueno de hecho quedamos con rumbo viva